Después de efectuado el proceso de convocatoria de la Federación Cubana de Bolseo para la plantilla de mujeres en las escuelas de alto rendimiento de todo el país, por primera vez en la historia en el curso escolar de 2024, en la IDI sureña, llegan las muchachas de forma oficial a la institución educacional del deporte en el territorio. Las pioneras de la provincia en esta nueva experiencia del deporte cubano es un grupo de féminas que desafiando los tabúes sociales se inclinan por la práctica del bolseo. Sobre su proceso de adaptación al deporte y expectativas nos cuentan las chicas sureñas. Yo quisiera que ya empecé aquí desde cero y llegara a lo máximo, a lo máximo, ser campeona, tener muchas medallas, haber reconocido, porque me gusta mucho el deporte, quisiera salir adelante en él, estoy enfocada en él, me gusta. A ver, yo siempre había practicado mucho el deporte de defensa y este nunca lo había podido practicar. Al ver que ya podía tomar esa decisión de poder practicarlo, yo simplemente vine, miré cómo era, me gustó y aquí estoy entrenando. Al principio me dificultó mucho el deporte porque como era un deporte fuerte, pero quería probar mi fuerza, mi fortaleza y decidí practicar el deporte ya que era un deporte vista y hace rato me llamaba la atención, pero no había sumerido todavía. Es campeona nacional y participaba con una velita musical. Ya como plantilla oficial, el bolseo femenino en la Escuela de Alto Rendimiento de la provincia requiere de un proceso de incorporación y enseñanza del arte bolsear. En tal sentido, el jefe de cátedra en la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agostino Villasana, de la Perle Sur, plantea. Bueno, ahí cuesta un poco el trabajo, esto comienza ahora, en nuestro país ha comenzado un poco tarde este deporte, pero bueno, estas niñas que tenemos ahora aquí, que se hizo la captación al principio del curso, vienen con tremendo interés, con deseo de practicar el deporte y han avanzado, han avanzado paulatinamente, por lo menos los elementos básicos del buceo ya los dominan ya. Y hay que seguir trabajando para ver si se dan los nuevos colares e ir a buscar los resultados ahí. Mantener la tradición del bolseo como deporte sin poderos con mejores resultados en citas estivales en las nuevas generaciones está en el empeño de atletas y entrenadores, ahora con el incentivo de la incorporación de las mujeres. Por eso resulta válida cada estrategia y proyección de trabajo que se diseñe para mejorar los resultados de este deporte desde las categorías inferiores. Y que en la celebración del nuevo aniversario del creado del INDES está la incitación a mantener en constante movimiento y desarrollo el organismo deportivo, atemperado al contexto mundial pese a los malos tiempos. Deportiva, Primitivo González, Notisur. из López, Notisur en López, Notisur. Gracias.